Ah, pues aquí estamos con la mujer desconocida. Hola, mi niña. Qué guapa, ¿no? La misteriosa es otra. ¿Qué onda, chiquita? Pues nada, aquí estamos. ¿Todo bien? Ay, tú, ponemos ahí. Ajá. ¿Qué onda? Pues aquí. Qué guapa, anda. Gracias. Te andaban buscando, pero ya no estabas viviendo... No, se enojaron conmigo porque me dijeron que la ropa que me diste era para la Rosita. O sea, se las dejé y me cambié para acá porque... Le digo, pero si él siempre me ha llevado a mí. Claro, claro. Entonces digo, pero es mejor no tener problemas y luego por cosas materiales o ropa. Sí, 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 sí. Le digo, no, pues mejor se las dejo y le dejé la ropa. Entonces aquí te estás quedando. Ajá. No, en la cuatro, en la trece, en la dos, ¿en la cuál? O nomás aquí y donde sea. Donde no me corren. Donde no me corren. Ay, ay, ay. ¿Te andás barriendo todo, mija? No, porque yo empecé a limpiar ahí, ya limpié el baño, ya saqué todo eso. Ajá. Entonces quiero dejar limpio y ahí calentamos el agua en las mañanas. Yo la tapé, como es de ahorita. Ajá. Y entonces estoy componiendo ahí. Pero la basura la voy a poner aquí de este lado. Sí, sí, sí. Oye, mi niña, ¿y dónde pasaste primero esos días aquí? Solita, como todos. No sé de lo que me hable. O el primero es el que va antes del segundo. O sea, primero de enero se celebra el día del año. Estoy como la veris nice. Sí. El año es el enchincle. La demostración no tiene memoria. La demostración no tiene memoria. Así es. ¿Y él es tu galán, el que viene ahí? No. ¿No? No, tengo galán. Pues una vez cuando vivía se vea conmigo, me dijiste. Él dice que soy su esposa. Y señalabas a un fulano. Bueno, entonces sería la señora tal. Sí, ¿verdad, mija? Sí. Oye, mi amor, ¿y cómo ganas dinero? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿para comer? ¿Para esto? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué, qué, qué? No, limpio los carros acá o en la pizza. Ah, ok, ok, ok. En la pizza. Ajá. Entonces. Ah, ok. ¿Y dónde te bañas, mi amor? O sea, digo, porque veo que... ¿Y hay agua ahí? Sí, pues ahí siempre me he bañado desde hace ocho años. ¿Hace ocho años? Aquí hay agua. Pero le puse monedas porque olía re feo. Ah, ok. O sea, todo... No sé si has fijado una semana que todo estaba un cochinero. Sí, porque los habían corrido. ¿No había nadie? No. Primero estaban ustedes, después los corrieron, taparon todo y se metieron las personas que eran de Honduras y estuvieron muy poquitos, se taparon y volvieron más gente. Ahorita está lleno. Ah, sí es. Ah, pero... Pues ya limpié. Se enojaron conmigo porque limpié toda la basura y la puse acá. Ajá. Pero le digo, oye, en un día no puedo terminar de limpiar. Ah, ok. Tengo que hacerlo poco a poco. Ok. Creo que ya están entendiendo que... Ajá. Y sobre todo porque son 111 habitaciones, ¿no? 111 habitaciones. Guau. Deja tomar las vidas. Ya nomás, 111 habitaciones. Qué increíble. Pero esto va a estar compuesto hasta que esté al nivel, ¿me entiendes? Ajá. El nivel de arriba, o el de abajo arriba o arriba abajo. Más que nada porque... Ajá. Por la gravedad y por el nivel de desnivel que hay. Sí, sí, sí. No, ya... Yo siempre he dicho, el nivel y el desnivel, pues ya nivel. Oye, mija. Oye, ¿y no te faltan al respeto? ¿Te cuidan bien? No, nada más que no hay nada para mujeres. Por eso ando como hombre. Ah. Porque todo es de varón. ¿Sí? Órale. ¿Para ti te gustan las cosas de varón? No. ¿No? No, pues... No... No voy a ser como ellos. Linda ella, prechocha. Mira, ahí hay una televisión. ¿Qué ven ahí? No, me encontré una tele y la perry la aventó y la rompió. Ah, ¿quién es la perry? Perry Ellis. Oye, mi amor, bueno, pues... Pues me dio gusto verte, como siempre. Me dio gusto verte. Pues sí, mira el lugar, pues no, no está. No es lo mejor, pero pues mientras te respeten y te cuiden. Entonces, ¿a dónde quieres que venga yo? Porque la vez pasada, pues no, nadie supo de ti. Traía shampoo, traía jabón, traía... Oh, Nacho sí. Nacho ha venido. Por eso, pero ¿dónde te busco? ¿Aquí entonces cuando te traigan cosas? Ajá. Bueno, aquí por lo regular. Aquí, allá, allá, aquí. Pues hace como cuatro años, ¿no? Aquí es. Sí, antes estabas aquí. Así es. Así es. Bueno. Ok, mi amor. Entonces, este, deja, te doy algo para qué. Ay, sí, ahora sí lo necesito porque... No, ahora y siempre. Siempre, ahorita y siempre lo necesitas. Todos necesitamos, mi amor. Sí. Nada es gratis en la vida. ¿Sale? Sí. Te mando saludes. La gente que te quiere. Nosotros, aquí estamos con Alejandrita. Hermosa, preciosa. La mujer desconocida. Sale, mi amor. Al ratito vengo, ¿eh? Sí. ng